¿Qué ha pasado? Entró a la habitación, estaba acostada con el padastro Y entró el nano, cogió un cuchillo y a la madre por la espalda La ha matado ¿Ha matado a la madre? El Benimamed esta mañana ¿Un nano? ¿De cuántos años? La mujer 50 años ¿Y el nano? El nano tenía 20 20 por ahí o 21 Ah, pues no está el nano Y llamó a su hermano y le dijo, he matado a la madre Con 20 años no está el nano Aquí me espero a que venga la policía a detenerme ¿Cómo está el niño? ¿Cómo está el niño? Está el mundo Aquí tú has quedado como puta ahí Está el mundo que ha hecho chispas ¿Qué espera? Digo, como no vené, me ponen Ahora que somos los lagartos me tengo aquí a todos Está el mundo, está el mundo que ha hecho chispas Perdón, está perdón Julio, aquí se duerme mejor, ven Ahora dentro de un rato, son unas 2 y 20 y cuarto Ahora esto es 3 horas Me dormiré Pues sí, está todo f*** Pero nano En mi barrio, te digo yo a ti Que hay una pandilla Que es pesada esa, la liaguilla, la Lorena Esa con el nene, siempre está poniendo fotos Lorena, Lorena, madre, claro Que no se lo murió un hijo Pero está siempre Y a la gente le está diciendo que es una pesada ¿Lorena quién es Lorena? La amiga de la maica Ese que tiene un nene que es Torelillo Ah, ese que es Torelillo Ah, ese que me... El nieto de... No, ese no, ese no No, era uno que estaba siempre... No, ahora tiene una nena Ahora tiene una nena chiquitiva Una nena que la lleva mucho allí Y antes tenía un nene que iba con una motillo de ciclifilla allí en la puerta del bar Me parece que fue el que se murió con seis años ¿Ah, sí? ¿O sí? ¿Ya? ¿Ha tenido una nena ya? Ya no tiene una nena ¿O sí, eso? Es duro eso, ¿eh? Un 30 años de que se muera un tío Y siempre está poniéndolo en el Facebook con el nene Y ya están diciendo que es un tío ¿Quién? Si ya tuvo una nena hace ya dos años ¿Está hablando de la de la otra? Esa morena ¿La nena? De los ojos así grandotes La Lorena Que tiene otra hermana que se llama Sandra Eh, pues eso Ya, Sandra es la que va a dar a luz Esa ¿Y ya sabe lo que va a tener? Le he preguntado al del campi Es una amiga de la Maite Ahí está Ahí está Está mordiendo el bautito No sale por ahí El tío de su sobrinilla La hija de ese gordo Del camionero El que hace la paella Ese Ese era el bautito Y después con el camión dijo Y aquí hago paella Pero ya no está con el camión No Ya lo ha dejado No, pero es tirado pa'lante Si es que tocan No, no Sí, miedo no tiene Él es tirado pa'lante Del camión Hombre, si no está con el camión La habrá vendido el camión Ahora está haciendo paellas ahí Y se ha dedicado a esto ahora Se ha quedado por el restaurante Bueno, se ha quedado La madre de ella Sí, sí No, es de ella Se ha quedado, no Es de ellos Sí Se ha quedado Que se ha quedado Por la madre de ella Que es la dueña Dueña es la madre de la chiquilla Ah, ¿el chico ese? Sí ¿Ese que es pequeñito? Sí No, no, no sabía yo Se ve un buen chaval Se ve un buen chaval Se ve un buen chaval ¿Ha visto el pájaro? No, 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 no ¿Qué te va a hacer?